¡Postopulín TV! ¡Postopulín TV! ¡Ele, ele! ¡Ele, ele, 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 ele! Atención, atención, esto está retrocediendo. Ojalá hubiera escuchado esa frase durante mi segundo mandato para haberle hecho caso. ¡Ele, ele! ¡Ezquierda! ¡Ezquierda, izquierda, izquierda, izquierda! Ah, no, no. Verá que el que viene ahorita es Duque, ¿no? Entonces, gírenlo todo a la derecha, 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 y después haga como dice yo con Uribe. Tuérzase un poquito. Listo, señor presidente. Usted me dirá por dónde entra más al palacio, pues para colaborarle con el trasteo. Por el mismo lado, por donde trabajó en el anterior gobierno, por el sótano. Ah, ¿listo? ¡Ele, ele, ele! A ver, a ver. Poquito, poquito. ¡Cuidado, cuidado! ¡Van en bolas! ¡Eche en ojo! Que después, ¿qué van a decir los colombianos? Que olvida la fachada de palacio o la... ¡Uy, qué pena, patroncito! No, no, la verdad no fue mi culpa, güey. Tranquilo, tranquilo, mijo. Pero no se preocupe, que igual yo con este muro voy a hacer lo mismo que con mi gobierno cuando lo entregue. ¿Y eso? Que lo arregle otro. Hágale, pues. ¡Párate, párate! ¡Dame el favor, don Felipe! ¿Comenzó a trastear ya el presidente? Claro. Mire, ya le sacó la mesa de noche a tu tía. ¿Ah, sí? La cuna a la nieta y el culo a los críticos. Felipe, por favor. ¿Tú? A ver, con mesura, con mesura. De esta manera comenzamos Dos Populi TV. Una pizca de humor para nuestra dura realidad. Entremos en materia, don Felipe. ¿Quién sube y quién baja esta semana? Sube esta semana Fernando Gaviria, el ciclista que ya demostró ser el mejor embalador del mundo. Mucho mejor que el ajepto. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Quién no ha querido embalar a ningún guerrillero? No. Pero eso va a funcionar. ¿Y quién está bajando? Pedro Carreño, diputado venezolano, chavista, exmilitar, que ha dicho que si Estados Unidos invade a Venezuela, la guerra se hará en Colombia y que van a bombardear. Este tipo es peligrosísimo, loco, peligroso. ¿Digo bombardear? Bombardear. ¿Está listo el presidente del país de signo al estilo Dos Populi TV con el bombardeo? Mire, mire. Ajá. Queda entendido y entendida. A ver, ¿qué están haciendo mis valerosos soldados? Cumpliendo sus órdenes, mi comandante. Borrando a Colombia del mapa. Ay, pero sí que son torpes y torpas, ¿verdad? Esto no es Colombia. Mira, Colombia es este. Mira, 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 mira tú. Mira, 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 mira. Además, la idea no solamente es borrarlo del mapa, sino también del hemisferio. Solo una duda para cumplir la misión. ¿Cuál es? ¿Qué es hemisferio? Pajarito, háblame tú. Hemisferio, coge el diccionario, a ver. Busca hemisferio. ¿Y con qué letra se busca hemisferio? Busca, por la palabra misma lo dice. M-ferio por M. Ah, ¿cómo diría Santrich? Cuando llegaban esos que iban a llevarle cargamento para arriba. ¿Yo qué voy a hacer con tanta mula? Vamos a hacer el inventario. A ver, ¿dónde está la granada? ¿Qué están las granadas? Mmm, granadas. Muy bien. A ver, ¿dónde están los fusiles? ¿Qué están los fusiles? Hazte cargo tú. A ver, ¿qué hace falta? ¿Dónde están los petardos? ¿Los petardos? Ah, está muy chistosito, pues. Ah, faltándome respeto. Dos lagartijas. Rápido. Uno. Mira, dije dos lagartijas, no dos lagartos. ¿Saben qué? Vámonos para la frontera a empezar el bombardeo contra Colombia y defender nuestro escudo nacional. Mi comandante, en nuestro escudo hay una palabra mal escrita. ¿Una palabra mal escrita? ¿Cuál será? Ah. Tienes toda la razón. Bueno. Vamos a atacar. Síganme. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Estamos viendo al enemigo. Ven. Yo miro. Nunca he insultado a ningún presidente venezolano, ni mucho menos al presidente Maduro. Ajá. Claro. Él dice que no me ha insultado, pero sí me ha hecho atentado. ¿Qué le hizo? Me regaló un sudoku. Las fuerzas aliadas ya están operando dentro de Colombia. Ven a ver, yo miro. Nosotros queremos denunciar la desaparición de varios de nuestros compañeros de dirección nacional. Ah, claro. Ese sí es nuestro mejor aliado, para que sepas tú. Somos el ejército nacional. Los tenemos rodeados. Ríndanse. Jamás. Primero muerto, antes que perder la vida. Si se rinden, los dejamos de estar a un baño con papel. Les damos harina tan. Y los dejamos ver caracol. ¡Lo rendimos! ¡Lo rendimos! ¡Lo rendimos! ¡Lo rendimos! ¡Venga, muchachos! ¡Venga para acá! Yo los dejo entrar a mi baño privado, con papel higiénico y todo. Venga para acá, yo los dejo ver el canal caracol. No, yo que me voy a quedar aquí solito. Yo también me voy para allá. ¡Venga, muchachos! ¡Espéreme! ¡Al cielo! ¡Al cielo! Eso es lo que nos están bombardeando, Súmesé. ¿Qué le pasa? Ay, Súmesé preparándome, pues, para el bombardeo de Maduro, Súmesé. Y es que usted sabe, bombardeos de guerra. Ay, pero claro, Súmesé. No, que yo siempre me veo las sesiones esas del Congreso, Súmesé, cuando se agarran esas doña Paloma, doña Claudia López, don Uribe, Súmesé, Roy, todos esos pillones, Súmesé. Bueno, a ver, preparada. ¡Apunte! ¡Fuego! ¡Aguien tiró un juego! ¡No! ¿Cómo venía? En serio, el gol de la semana, ¿quién? El gol de la semana, el de Croacia. Porque miren lo lejos que llegó una selección por la que nadie daba nada y qué importante. Hasta donde llegó ese... Y la elección que ha habido al mundo. Oiga, y pareciera que supieran de fútbol, y pareciera que supieran dónde queda en esa jugada de los países y todo. ¿Quién de ustedes sabe dónde queda en esos países? ¿Dónde queda en Croacia? Sí, ¿dónde queda en Croacia? ¿Dónde queda en Croacia? ¿Dónde queda en Croacia? ¿Dónde? ¿Dónde es Croacia? Croacia. Uy, güey. O sea, específico, específico, no sé. ¿Dónde queda Croacia? Eh, campeón. Eh... no sé. ¿Queda como cerca Rusia? ¿Croacia queda en qué continente? Eh, Norteamérica, ¿no? ¿Dónde queda el oriente y dónde queda el occidente? Occidente quedaría hacia allá, derecha, y oriente a la izquierda. Ahí vamos viendo. ¿Qué idioma hablan en Croacia? Inglés. Ubíquenla en el mapa, por favor. Más o menos, ¿qué? ¿Como San Andrés Isla? Como este moradito. O este verdecito. Busquemos acá, a Croacia. ¿Dónde está Croacia? Entonces España. ¿Dónde a usted le parezco? Creo que Colombia, creo que queda acá, sí, ¿no? Queda como por acá, ¿no? Croacia. No, es que yo no sé realmente dónde queda. ¿Y entonces cómo va a decir que si no sabe lo va a chuzar ahí? No, es que no alcanzo a ver, por lo que yo traje la gafa. ¿No trajo las gafas? No. ¿Dónde queda el oriente de Croacia? Muéstrenmelo acá. A la izquierda. Este que es pequeño. Bueno, ahí estamos ubicados. Mire, creo que se va a quedar por acá. ¿Cuál es? ¿Cuál? Este. Creo que por acá. Por ahí. Perfecto, claro. Tenemos Croacia. Listo. Ahí ya tenemos ubicado Croacia. Esto no es pecado no saber dónde queda Croacia. Ah, no, Croacia sí no sé dónde queda. Algún día nos vamos a poner de acuerdo. Mírenlo, mírenlo. Al lado de Italia. Cuando se ve al aire dice... Ay, la bomba rey. Croacia de mi amigo y Croacia de mi amigo. Hay un poquitico de distancia, pero pues vamos a discutirlo y miramos a ver quién tiene la razón. Como no dice dónde queda Croacia, pues por eso no. El loco, eso lo veo. A ver, ¿cuál es? Ah, ¿y por qué conoce Croacia? Por el Mundial. Croacia queda acá, queda acá. En el límite entre Italia... Croacia. Ah, este man sí sabe. Pero es que es el país más joven del Mundial y fue una carta bien jugada, porque no los querían mandar. Al director técnico le tocó rogar harto para que sí los apoyaran para ir al Mundial y miren hasta dónde van a llegar. A ver, ustedes que si carean, que saben todo, pues. Sí, me sé. A ver, ¿dónde queda Croacia? Croacia. Croacia. Y ahorita, miren, más negro, ahí está Croacia. Mírenla. Ahí está, sí. ¿Y a ustedes les gustan las Croacias? Croatas. Esa joda. Son divinas. Sí, sí me sé. Muy lindas. Sí. A ver los gelipitos, sí me sé. A ver, el reto, a ver. Bueno, Brasil no quedó, Argentina tampoco, bueno, ni... Bueno, pongamos, ¿dónde queda Bélgica, por ejemplo? Miren, ahorita, aquí ve Francia, arribita de Francia, esa cosita azul, chiquitica. Ah, sí, chiquitica, sí me sé. Eso es Bélgica. Ay, sí, sí, Marceno. ¿Y a usted le gustan las belgas? Son divinas, señorita. Ay, para creerle, eres experto en belgas. Se va a poner un feliz. Ya se acabó la clase de geografía. Don Felipe, vainazo en la semana. Bueno, el vainazo se lo echamos al excandidato Gustavo Petro, quien frente al asesinato de los líderes sociales, que es una tragedia. Uy, total. Ha tratado de politizarlo. Sí. Habría que recordarle al doctor Petro que colombiano asesinado es colombiano asesinado, independientemente de a qué partido o movimiento pertenece. A mí no me parece un buen ejemplo. Para hacer política. Ay, yo, pa, yo, si me sé, es que a Petrico si me sé, le dorió no haberse trasteado allá para la casa de Nariño. Eso pues es, ¿cierto? Trasteo, ¿qué están haciendo ahorita a mí? Salía así agua a la boca, oiga. No, por favor. No, no. Qué pena. No hay que sacarlo. No, no, no. No, 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 pero sé, ¿por qué me está cargando a mí? Ah, pues es que su señora fue muy clara y dijo, saquen lo que más hace estorbo y bulto. Así es que, por favor, por favor. No, 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 espéjate, espéjate. No, era el de Becón, no mi marido. Ah, cómo no explica. Eh, carajo. A ver, a cargar, a cargar. Lo hará. Ay, mire, mi álbum de los recuerdos, qué bonito. Veamos. Ah, cómo olvidar ese día. Pero igual tengo que hacerlo porque todo vicio es malo. Muchachos, por favor, sáquenme esa mala hierba. Eso. Sáquenla, sáquenla, sáquenla. Fuchi, fuchi. Hombre, no, mire, esa foto es muy bonita porque fue el día que le demostraron a los colombianos que a mí me gustaba hacer las cosas a la carrera. Señor, por favor, empáquenme lo que me hacía sudar más en mi gobierno. ¿La balaca? Ay, no. Las declaraciones del ñaño Elías. Señores, sáquenme, por favor, esa lámpara fluorescente que nos regaló mi abuela. Como mande, jefecita. No, 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 pero eso no es ninguna lámpara. Ese soy yo cuando me engalando. Uy, presidente, ¿pero entonces a qué contratamos para hacer el vestido fue a Poncho Rentería? Señor, cuidado con eso. Cuidado. Soy muy delicado. Muy delicado. ¿Y qué puede ser tan delicado? ¿Un tapete persa? No, eso es... Ah, y una porcelana china. No, son las cuentas de la campaña. Uy, señor presidente, me extraña. ¿Usted con tanto poder que tiene y durmiendo en eso? Oh, dígame la verdad. ¿Qué tiene esto por dentro que pesa mucho? Lo que hablábamos los políticos, mijo. Pura paja. Upa, upa, upa. A ver, yo pues... ¿Todo listo? Sí. Señor presidente, revise y haga memoria. De pronto se le haya quedado algo importante. Ay, no, no, por favor, un momentico. Me falta el ser más importante de mi vida, el que siempre ha estado a mi lado, que nunca me ha reprochado ninguna de mis embarradas y, sobre todo, que ha sido muy fiel. ¿Doña Tuti? No, ¿cuál doña Tuti? ¿De calor, mi perrito? Venga. Ay, bueno, su perrito, muchacho. Don Felipe, lo bueno, lo malo y lo feo esta semana. Pues lo bueno que entró en vigor la ley de sometimiento de las organizaciones criminales. Porque, mire, entre menos colombianos delincan y estén armados, podremos vivir en un mejor país. Con todas las críticas que usted le pueda tener. Lo malo, que hayan tenido que implosionar, dicen ahora, destruir el puente de Chirajara que va a Bogotá, Villa Vicencio. Porque eso es una tragedia en un país sin recursos. Sí. Y sin infraestructura. Y era una buena esperanza para acortar las distancias. Llegó la comidita, su merced. Sí, pero es que estamos en... Para yo, ¿qué me importa, su merced? Venga, remoja en esa lengua. Oiga, su merced, mire, le traje este juguito de Gorojodo, Don Felipe. Gorojodo. Esta cosa, sí, su merced. Usted sí que lo necesita, oiga, su merced, porque usted está en una edad bien complicada. Oiga. Este juguito es capaz de parar su merced hasta el... ese jugador ambatea. Ambatea. Esa joda, oiga. Esa gransés. Esa gransés. Sí. Y para usted, Don Jorjito, mire esta belleza, le traje este delicioso pescado a la plancha, oiga. Ay, Norita, muy querida, muchas gracias. No, 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 ¿cuál gracias? Son tres millones de pesos, hágame el favor. ¿Tres millones de pesos? Claro. ¿Sí? ¿Tenés jugo? ¿No ve que este pescado representa lo que le están haciendo a los turistas que allá en Cartagena, oiga? ¿Qué? Sí, el rábalo, oiga. ¿Sí? Ya que usted lo dice, lo feo, hombre, que estén abusando los turistas. Le metieron una cuenta de tres millones de pesos a cuatro turistas por unas cervezas y unas mariscadas y la carpa y no sé qué. Es decir, ahí sí tienen como la arepa costeña, estos tipos de allá, ¿no? Sí. Huevo. Sí. Qué vergüenza se pese con los turistas. Como este. Ay, la pichurra. Ay, no sé qué es esta joda. No, dejo menos mal el gobierno, no, no, pero el suministro de alimentos hasta diciembre, porque ahí no. Uy, sí, porque si no me lo ha tocado conformarme con su mercado, esos son dos papitas y una yuquita chiquitín. A ver, peca a alguien, mira a ver si está completo todo. Bueno, la panela, los fríjoles, el arroz. Hola, no veo la harina. ¿Cómo? No veo la harina. Ah, no, hola, debe ser que el comandante se la llevó para Estados Unidos. Pero tampoco veo las lentejas. Ah, no, esas están preparando para las curules, la posesión del 20 de julio, sí, claro, en el congreso. Bueno, sigamos. Carne de res, pollo, pero tampoco encuentro el chicharrón. Ah, no, ese sí está en la aprobación de los puntos de la JEP. Bueno, pues así es por mercado, no se preocupen. Yo aquí les tengo toda la plata para que merquen lo que les dé la gana. ¿Y ese por qué es famoso? Miren, yo vengo es porque quiero que ustedes me ayuden a entrar a la JEP. Pero yo sí tengo que advertirle una cosa. Yo hice algo muy grave. Algo de lo que estoy arrepentido. ¿Qué? ¿Qué? Algo que sé que no me van a perdonar. ¿Pero qué? Yo trafiqué con droga. Yo pensé que iba a decir que es que votó por Duque. No, 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 no. ¿Y en qué manera le podemos colaborar al señor o qué? Miren, yo necesito que ustedes me hagan pasar por guerrilleros, pafuelos, que a mí me acepten en la JEP. Claro, claro, no, no, no. Ni me ha faltado, yo creo que mejor echa la pasadita por ahí el 28 de diciembre que el día de los inocentes. ¡Ay, no, mentira, mentira, un chiste, un graseo! No, nosotros la colaboramos, claro, ni me ha faltado. Y nosotros somos personas de buena fe, ni me ha faltado, ¿no es cierto? Ay, claro que sí. Cuente con nuestra preciosa ayuda. ¿Qué hubo, papi? ¿Que dijimos que era de buena fe? ¿Es como pelota? Bueno, bienvenido a su clase de cómo ser guerrillero. Un aplauso para el compañerito. Muy bien, muy bienvenido. Bueno, vamos a empezar con la primera imagen. ¿Qué quiere decir esto? No, yo qué voy a ver. Por favor, está claramente experto. Mire, aquí, avión, fantasma. Avión, fantasma. ¿Qué va a hacer un guerrillero cuando vea un avión fantasma? Ah, listo, listo. Sí, exacto. Muy bien, copiadita ahí bien. Muy bien, muy bien. Siguiente imagen. ¿Qué quiere decir esto? No, no, ni idea. Mira, está claramente bien. Mina, quiebra, patas. Ah, está buena. Sí. La clase es muy buena, muy bacana y todo, pero aquí falta lo más importante para que uno pueda hacer pasar por guerrillero en Colombia. Pero, ¿qué era? Mire, es esto. A ver, ayúdala ya, compañero. Hola, ya. Pues tiene el palito. Mire, actuar bien con Santos. Ay, qué bien, aprendió, aprobado, aprobado. Gracias, gracias, gracias. A ver, ¿qué le cantamos? Porque es un buen guerrillero, porque es un buen guerrillero, porque es un buen guerrillero. Y en las gemeles voy a colar. Ay, qué bien, qué bien, manitas cositivas. Vaya su mesé y haga lo que tenga que hacer su mesé para que no se pierda al regreso la serenata de los opositores, a los que siempre se opusieron a todo. ¿Cómo? Sí, eso es un trabajo de lenguaje ahí, pero está bueno, sí. Si yo deseo repartir abrazos, que no, que no, si le prohíbo a Uribe los abrazos, que no, que no, pulir, que no, pulir, que no, pulir, que no, pulir, que no, pulir. Vamos con las imágenes de la semana. A ver la primera. Ay, no, no, jodan, hombre, él va a aprender, es que es joven, no tiene experiencia, pero aprende. Aprende, aprende, manitas. Vamos con la otra imagen de la semana. Ay, miren ese balón que tiene el doctor Duque, es más o menos lo mismo que Petro. En cuatro años no se lo va a quitar de la cabeza, güey. Ay, miren eso. ¿Cuántas cabecitas se hace un... No, nada, yo. Yo la cabeza la conectaba con la cabeza, yo para golpear. Ay, doctor Duque, ese sí fue un tiro directo a la yugular, oiga. No, pero si era, no puede ser. Pero le tengo trivita, pide esta boca. Esa foto la debió haber tomado más mejor el doctor Uribe. Con toda seguridad, él va a ser el gobernante real. Ay, güey madre. No, no más, no más, sino la verdad, no más. No, eso me sé, usted sabe que a papaya puesta, papaya partía. ¿Sabe qué? Más bien, después de estas imágenes vamos a ver cómo le queda la imagen al presidente electo, luego de la serenata opositora. Ay, venga, muñoz. Ahora sí va a probar mi jefe, la medicina que el mismo inventó. Porque en Colombia más de un mequetrefe, cada que hablemos va a decir que no. Que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no. Si subo el sueldo de los profesores, guardenlo bajo porque me nació. Ser grande una estos dos señores, como leones a decir que no. Que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no. Si yo deseo repartir abrazos, que no, que no. Si le prohíbo a Uribe los madrasos, que no, que no. Si bailo los 14 cañonazos, que no, que no. Así hace meses bajo el embarazo, que no, que no. Si en la cuaresma me vuelvo un experto, en no comer carne por vigilia. Y quiero ir al aeropuerto, algún domingo por mi familia. Que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no. Que no se venda más discos piratas, que no, que no. Que consigan marido las beatas, que no, que no. Que las mamas no cojan en piñatas, que no, que no. Y las viejitas no hablen con las matas, que no, que no. Pero si digo que Uribe se marcha, y en Twitter deja de ser sí, dirí. Y sus propuestas van a ser escarcha, seguramente me dirán aquí. Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Don Felipe, ¿a qué le echamos el ojo esta semana? Echele el ojo a los nombres que van a conformar el gabinete del presidente Duque, que dijo que los anunciaba mañana, pero ya se sabe varios. Nancy Patricia Gutiérrez, ministra del Interior, primera mujer en ese cargo. Ricardo Lozano, medio ambiente, tipo bueno. ¿Quién era de AMSI? El de LAE, sí. Andrés Valencia, agricultura, el que está en el tema de FNAVI, los pollos. Carlos Holmes Trujillo, varias veces embajador, canciller de la República. Alberto Carrasquilla, en Hacienda. O sea, aparentemente, pues todos son buenos nombres, ¿no? Gente joven. Hay que darle espacio para que empiece. Hay que dejarlo gobernar. Y échale el ojo al último discurso de Santos este 20 de julio en el Congreso. Y entre otras cosas, échale el ojo a ver si sí se posicionan o no todos los excombatientes de las FARC que fueron designados para ser senadores y representantes. Sí, échale el ojo a Blue Radio. ¿Ah, sí? Sí, porque ahí estamos con voz popular, pero radio, todos los días, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Oiga, qué buena transmisión que hicieron y todo lo que la gente sabe de deportes y toda esa boda, ¿no? Sí. ¿Pero ya? Ay, se me sé que estoy alzada. No, 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 se me sé. Ay, yo como no me pueden echar. ¿Por qué? Porque me joden. ¡Bravo! La Universidad del Embosque le otorga a Gordofeo su diploma de guerrillero profesional. ¡Bravo! Gracias, gracias. ¿A esta foto, foto? Ah, foto. Listo. Gracias, gracias. ¿Y mi indumentaria? Bueno, ya lo tenemos camuflado listo, la bota y todo. Compañera, por favor. ¡Bravo! Gracias, muchas gracias. Y mire, también la hacemos entrega del libro del manual del buen guerrillero. Ay, ¿cómo se llama este manual? El manual Marolanda. ¡Bravo! Gracias, gracias. Ahora sí. Porque es un buen guerrillero, porque es un buen guerrillero, porque es un buen guerrillero. ¡Por qué es un buen guerrillero!